Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es verdad que las mujeres suelen etiquetar a los hombres como superficiales, porque saben que cuando miramos a una chica, lo primero que vemos es el rostro, luego el cuerpo, y claro, prestamos mucha atención a los detalles hasta el punto de perdernos. Así es, más de alguna vez te han atrapado totalmente, embobado y sin hacer caso, ¿o no? Pero la realidad es que las mujeres son igual de superficiales, solo que ellas saben disimular lo mejor. Y nosotros los hombres no somos tan intuitivos como ellas. Y así como a nosotros nos gustan las mujeres femeninas, ellas aman la masculinidad. Y aunque muchos creen que las chicas se derriten ante un hombre de aspecto rudo, no es así en la mayoría de las ocasiones. Hablando del físico, es natural que la gente se fije en lo que más resalta de ti. Por ejemplo, si tienes unos hombros muy anchos, es natural que la atención se centre en ese punto, o en las piernas. Es por esta razón que no todo depende de los demás, ya que tú mismo puedes elegir tu punto focal y también debemos coincidir en que no todas las mujeres se fijan en lo mismo. Pero independientemente de eso, existen algunas cosas que son imprescindibles, y que sin duda, todas las chicas se fijarán. Si quieres saber cuáles son, quédate, ya que a continuación, te daremos una lista detallada, para que tomes nota. 1. La cara. Esto es sin duda, lo primero que verá una chica en ti antes que nada. Ellas se fijarán en detalles como los ojos, la barba y boca en ese orden. Después, se fijarán en la sonrisa y en otros detalles como la mandíbula, el color de ojos y la nariz. Es por esta razón que debes ser muy meticuloso en el cuidado de tu cara. Debes lavarla todos los días y usar jabones y cremas especiales, además de protector solar, para prevenir arrugas. También, debes recortar tu barba correctamente y cuidar de tus dientes. En todo lo demás, lamentamos decirte que es cosa de la genética y que no puedes hacer nada al respecto. 2. El cuerpo. Hablando del cuerpo, el tema es más extenso. 3. Te preguntarás cuál es esa parte en específico en que las chicas se fijan. Bueno, después de la cara, el segundo punto focal será sin duda el abdomen y los brazos. Algunas se fijan más en lo primero y otras en lo segundo. Pero no te preocupes, esto no necesariamente significa que debas tenerlos muy marcados. Con que estén en forma, será suficiente. Esta parte del cuerpo es muy atractiva para ellas, ya que la consideran muy masculina, ya que es reflejo real de si un hombre se cuida o no. Porque, por supuesto, si cuidas tu alimentación y haces ejercicio, se refleja en tu abdomen, además de que tus brazos lucirán más estilizados. Por esta razón, te recomendamos que hagas una dieta balanceada y ejercicio regularmente. 3. Tu estilo. El estilo de un hombre es muy importante, ya que, entre tengas un estilo más definido, más llamarás la atención de las chicas. Pero debes saber algo. No importa el estilo que tengas, siempre debes tener un traje. Es por esta razón que ya te hemos mencionado en videos anteriores la importancia de tener un buen traje en tu armario. 4. Ellas no pueden resistirse a un hombre con smoking. Pero no necesariamente debes usarlo todo el tiempo, al menos que tu trabajo lo requiera. Puedes optar por combinaciones para lograr un look casual formal. Por ejemplo, unos chinos o un pantalón de vestir con una playera tipo polo, o una camisa a rayas con unos jeans. Lo ideal es que hagas un balance entre ambos. Y recuerda siempre llevar tu ropa limpia y planchada. 4. El cabello. Contrario a lo que muchos piensan, el cabello es igual de importante para ellas como los puntos anteriores. Y es que, de nada sirve ser demasiado guapo y cuidar tu físico si tu cabello luce espantoso. Ahora, uno de los peores errores que puedes cometer es usar demasiado fijador. Si no te habías dado cuenta, algunos tipos de gel se vuelven blancos cuando el cabello se seca y luce horrible, dando una apariencia de suciedad. Y si tienes el cabello grasoso, lo peor es usar un tipo de aceite que lo deje peor. Lo ideal es que uses siempre un buen shampoo y cremas que lo protejan. Cuida siempre la cantidad de gel que utilizas y el tipo de peinado que elijas, ya que debe ir con tu personalidad. Así, tu cabello lucirá radiante y a ellas les encantará. 5. Los zapatos. Al igual que el tercer punto, los zapatos juegan un papel importante en el estilo de un hombre, ya que hablan mucho de ti. ¿Por qué crees que hay tantos boleadores de zapatos en las plazas? No importa el tipo de calzado que elijas. Bocasines, tenis, botas, zapatos de vestir. Si los llevas sucios. Las chicas son muy receptivas ante esto. Al menos, la mayoría. Ya que no soportan ver unos zapatos sucios. Y más, si son de colores claros. Lo sabemos. Es muy difícil controlar que nuestro calzado permanezca limpio durante todo el día. Pero al menos, debes tratar de limpiarlos en el momento si te das cuenta que se ensuciaron de manera obvia. Además, es imprescindible limpiarlos en la noche, cuando te los quites, aunque no estén muy sucios. Ya que poco a poco, la suciedad se va acumulando sin que te des cuenta. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.